El empresario y presidente del Consejo Nacional Agropecuario, NA, Bosco de la Vega Valladolid, dijo que México es una potencia agrícola, pero donde persiste una lastimosa pobreza. En las zonas rurales tenemos al 23% de la población, y al 60% de la pobreza, ejemplo de desigualdad y falta de oportunidades. El sector agroalimentario crece al doble de lo que lo hace la economía, y las exportaciones agroalimentarias ya rebasan los 35 mil millones de dólares al año, dijo el Sol, de México el heredero de una de las familias pioneras en el envío al extranjero de hortalizas, tomates, coles y papas desde el Valle de San Quintín. Desde 2015 tenemos un superávit creciente en la balanza comercial agroalimentaria que en este año se calcula llegue a los 6 mil 50 millones de dólares. Ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en muchos productos hortofrutícolas, cárnicos y productos del mar, agregó el empresario cuyo padre, Alejandro de la Vega, se estableció a mediados del siglo pasado en los Mochis, Sinaloa, como productor agropecuario de hortalizas de exportación, papa, maíz, sorgo y ganado. ¿Hay un sector agropecuario rico con campesinos pobres? No. Podemos decir que hay un sector agroalimentario muy exitoso, que paga los mejores empleos en este país, y que hay un sector de autoconsumo extremadamente pobre, respondió el dirigente del GNAH. ¿Por qué este nivel de pobreza en el campo? Vamos en la tercera reforma agraria en el país. El sistema del reparto agrario hizo un minifundio muy disperso que complica poder ayudar a esta gente. Tú sobrevuela a Oaxaca, Chiapas, la Sierra del Durango y ves casitas con unas dos o tres chivas y un poquito de maíz. Pero, ¿cómo le ayudas? Nos falta educación, nos falta acceso, buenos caminos, nos falta tecnología para el campo, nos falta asociarlos, que sean grupos de agricultores para que puedan hacer mejores compras, mejores ventas, sumar. Entonces, es un tema de dispersión, de educación, de salud y de alimentación, fijo. El plan al inaugurar el 15º Foro Global Agroalimentario, la semana pasada, de la Vega de Tzacoque el sector agroalimentario genera más divisas que el petróleo, el turismo y las propias remesas. Por su revelancia, el campo requiere mayor presupuesto. Lo ideal para 2019, dice, es destino en 82 mil millones de pesos, es decir casi 13.89% más que este año. La primera inversión que necesitamos ahí, en el campo, es educación, nutrición, el tema de acceso de la tecnología, el tema de la infraestructura para poder mover las cosechas. El tema de conectividad, el tema de la sinergia y poder participar como un gran sector agroalimentario. Esta semana, EGNA se reunirá con el próximo gobierno al que plantearán dar un mayor impulso al programa de anonimado Vida, Visión para el Desarrollo Agroalimentario de México, del Banco Mundial. Es la mejor manera de abatir la pobreza. De la Vega explicó que el programa consiste en llegar a las comunidades pobres, hablar con los agricultores y decirles, A ver señores, vamos a trabajar en equipo, aquí están las semillas, aquí está el fertilizante, aquí están los manuales de cómo hacer la separación entre surcos, a qué profundidad, cómo hay que regar, cómo hay que fertilizar, aquí está el seguro, y ya que hagan todo bien, les compramos las cosechas. Entonces, de un año para otro se duplican las producciones.